Noche de Holgorio en el Wyndham Palmas Beach & Gold Resort en Humacao. Ven y disfruten familia de las actividades el viernes 31 de diciembre desde las 8 de la noche. Varias ofertas para escoger. Cena o picadera, barra, música bailable a cargo de Charlie Sepúlveda y su Big Bang, música de disc jockey y la gran despedida de año al ritmo de Giselle y su orquesta. Recibe el 2022 en el Holgorio del Wyndham Palmas Beach & Gold Resort en Humacao. Te esperamos. Información y reservaciones al 787-665-0195. Solo para vacunados se requiere el uso de mascarilla.